Si es ella la primer mujer que ya jamás podré olvidar es mi fortuna el precio que debo pagar Si es ella la canción que amé que habrá cantado quizás que él es el verano que cambió un día de otoño para mí Si la es la virtud, la libertad, la duda o la serenidad preludio al día luminoso del amor Ella es el espejo donde yo hago mis sueños reflejar Es el futuro que daré de ahora en más Si es ella la primer mujer tras de la larga soledad como es intransigente e imprevisible para mí Ella es el amor que llega del ayer y va a quedarse para siempre aquí Por todo el tiempo que yo viviré Si a ella ya no renunciaré Por ella sobreviviré Al tiempo más difícil y a la adversidad Si sonrisa y lágrima ella es Ella es la luz que yo soñé Y que en la noche de dolor Va paso a paso junto a mí Si, si, si.